Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia para darles un saludo cordial a todos los funcionarios del Banco Nacional que están tomando el seminario con la profesora Marlene Rosero. Yo les voy a hablar muy brevemente de la importancia que tiene la lectura. Yo sé que a lo mejor cuando estaban en secundaria o en la universidad ustedes leyeron, pero sigan leyendo. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Hagan un recuento quiénes son las personas que han tenido éxito, los lectores. Entonces, si han perdido el hábito de la lectura, yo voy a decirles cómo pueden readquirir ese hábito. Busquen el libro que más les guste y durante tres semanas van a asignar la misma hora. Vamos a poner seis de la tarde. Un ejemplo. Y ustedes van a leer por media hora durante veintiún minutos. Después de ese tiempo, tres semanas consecutivas sin descansar el domingo. Ustedes van a tener el hábito de la lectura y no van a poder dormir si antes no leen el libro. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la presentación en el marco de la feria del libro que tendré de mi novela se presume culpable. Martes 13 a las 5 de la tarde. Lleguen un poquito antes. Y un fuerte abrazo. Recuerden que cuando ustedes son lectores, ustedes mejoran su expresión verbal y escrita. Cuando ustedes son lectores, mejoran la ortografía, la redacción. Adquieren un pensamiento crítico y con ello la comprensión lectora. Así es que jóvenes, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Un fuerte abrazo de su escritora Rosmarita. Saludos.